Buenas noches, soy su querido robot Chamanbot, y ha llegado Halloween, por lo cual me veo obligado algorítmicamente a hablar de cosas que te hagan poner papel periódico en el suelo, pero de la manera más family friendly posible, con aterradoras animaciones como Scooby-Doo, Coraje o Berserk. En esta ocasión veremos al señor de la noche en una de sus mejores y a la vez más olvidadas películas, Gotham Knight. Peor aún es que con la próxima salida del videojuego del casi mismo nombre, ahora sí que sí es difícil conseguir material de esta cinta, y posiblemente todos los videos que habían se perderán en el olvido. ¿Cómo puede que le pase a este mismo video? Así que si no quieren que suceda esto, recuerden dejar un like, y también al de mis colegas, que esta animación se lo merece. Gotham Knight es una antología de 6 historias distintas del hombre murciélago, hechas bajo la mano de distintos directores y estilos de animación y narrativa, por lo cual es una obra de culto, sobre todo ahora. Tenemos desde estilos que emulan los cómics, monitos americanos y hasta monitos de anime, aunque cabe recalcar que toda esta película se hizo en estudios nipones, así que técnicamente toda esta cinta es un anime. Así es, tiene el mismo formato que la otra cinta de culto, Animatrix, la cual contenía varios cortos dentro del universo de Matrix. Si quieren un resumen de aquella obra maestra, recuerden dejarlo en comentarios. En este ojalá no olvidable video, no solo revisaremos sus 6 cortos, sino que rankearemos sus creaciones de peor a mejor, o más bien de mejor a más mejor, porque todas las historias están re buenardas. Ya, pero suficiente, sin más dilación, comencemos de una vez, con esta legendaria antología del traumas, de Batman. En el último lugar, tenemos a Deadshot. Batman deberá enfrentarse al villano del mismo nombre, en una persecución por toda la ciudad, terminando con un combate contra el mismísimo, arriba de un tren en movimiento, de una manera visual muy espectacular. ¡Wow! Narrativamente hablando, Deadshot contiene la historia más flojita de Gotham Knight, a pesar de hablar de un tema tan interesante, como lo es el uso de las armas. Siento que desaprovecharon la oportunidad, además que en los siguientes puestos se toca mucho mejor este tema, y de manera mucho más interesante. Por otro lado, a lo que animación se refiere es un 10 de 10, MUAC. Aún así, se queda bastante corto en duración, no pudiendo disfrutar mucho de su fuerte. De hecho, no hay mucho más que decir sobre este corto, estoy intentando rellenar todo lo que pueda. A pesar de ser impresionante visualmente, la verdad es que no sorprende más allá de su animación. Por eso, a pesar de no ser mala, Deadshot merece estar en último lugar. En Fuego Cruzado tenemos las aventuras de los detectives Chris Allen y Ana Ramírez. La muchacha es una ultra fan de Batman, mientras que Chris no confía en el renegado. Considerando que tanto ella como Gordon tienen una admiración desmedida hacia el noctámbulo, Ana ve en Batman un símbolo de esperanza para que las personas vuelvan a confiar en la policía corrupta de Gotham. Mientras que Chris está harto de que vitorien a Batzi por pelear contra tipos haciendo cosplay, cuando el verdadero peligro y enemigo está en las mafias que tienen tomada como rehén a Ciudad Gótica, convirtiéndola en un vertedero. ¡Rayos pues! ¿No le falta razón? De hecho, ambos quedan atrapados dentro de una batalla campal, mafiosa, quedando a su patrulla como colador. El Guasón muy loco será, pero ¿qué es lo peor que te puede hacer? ¿Hacerte reír? ¡Ja ja! La mafia puede volarte con un lanzacohetes. ¿Puede el Guasón hacer eso? Bueno, el argumento se me fue a la mierda. Cuando todo parecía perdido, aparece Batman y detiene a los mafiosos, entrando de manera tan épica que inclusive Chris se vuelve fanboy de Bruno. Bueno, ¿quién no? Esta historia es básicamente un POV de cómo las personas ven a Batman, algunos como un héroe como Anna, o un villano como Chris. De hecho, podríamos decir que Anna sigue teniendo esa alma de pequeñina, aferrándose a Batman como una última esperanza, y por eso responde tan vehementemente cuando Chris habla mal de su crotch. Por otro lado, Chris sería el calamardo de la serie, donde al ver tanta maldad y corrupción, ha hecho que su nivel de esperanza esté en menos 10. Sin embargo, podemos observar cómo al conocer a Batman en persona, su corazón creció tres tallas ese día, con el brillo de sus ojos indicándonos un leve aumento en su nivel de esperanza hacia el futuro. En cuarto lugar tenemos en donde reina la oscuridad. Esta historia nos presenta uno de los aspectos más importantes de Batman, el terror y el suspenso. Por lejos, el más oscuro de los cortos. Los ancestrales podrán reconocer este estilo de animación, muy cercano a Spawn, y creo que eso es lo que quería conseguir el director. Y si fue así, pues lo lograron maravillosamente bien. Y si fue así, pues lo lograron maravillosamente bien. Aquí Gordon se adentra en las alcantarillas para encontrar a King K. Rool o Krog para los amigos, nuevamente siendo protagonista de una aventura tenebrosa, tal como lo lograron en el grandioso videojuego de Batman Arkham Asylum. Junto a Gordon estará Batman quien también está bien spooky, ¡pero mire esa cara! Para hacer todo esto aún menos Family Friendly, el cocodrilo en este universo es un experimento del mismísimo espantavácaros, quien ha alterado a Krog con la toxina del miedo, por lo que con cada mordisco Bruno se ve envenenado con aquella temible sustancia. Gordon todo preocupado le preguntará al lado si esos mordiscos le duelen. ¡Ah no! ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué pregunta más y... Aún así Batman le responde todo macho, ¿Dolor? ¡Ja! Yo trabajo con el dolor. ¡Ah! ¡Pero que edgy! Después de una intensa pelea con el mordiscos, Bruno se encuentra con el espantavájaros, la personificación del miedo en el mundo de Batman. Y a pesar de todo esto, el traumado le demuestra, ¿Quién es el que da más miedo aquí? ¿Un hombre entrenado hasta el límite, tanto mental o físicamente, o un hombre vestido con un trapo? ¡Tienes un hombre vestido! ¡Ah bueno! El argumento se me fue a la mierda, pero igual Batman sigue ganando en ser el más edgy. A pesar de no tener una historia muy elaborada, en verdad no la necesita tanto, ya que busca transmitir su mensaje a través del suspenso, y en eso lo logra magistralmente. Por eso merece estar en cuarto lugar. En tercer lugar, prueba de campo, por fin conocemos al Bruno Díaz, más anime del anime. ¿Quién está en su laboratorio junto a Morgan Freeman? Lo siento, no puedo imaginar al personaje de Lucius sin Morgan Freeman. De hecho, este cortito, salió en la era Nolan, junto a su cúspide de Dark Knight. Por lo que no es casualidad. ¿Coincidencia? Yo no lo creo. Un grande, el muchacho. Para muchos, un gran actor. Para mí, un dios. El God y Bruno Senpai están probando un nuevo dispositivo, el cual es capaz de repeler balas, su única debilidad. Usando un campo electromagnético muy inestable. Se va a estabilizar. Cabe recordar que Batman es el mejor detective del mundo. Por otro lado, el God Lucius es uno de los mejores inventores. Y ninguno se dio cuenta que esas balas desviadas se convertirían en pérdidas, provocando potenciales y gravísimos accidentes. Oh, pero mira cómo se ve Batman. Mira ese campo de fuerza. Mira cómo rebotan esas salichuelas. ¡Qué hermoso! Gracias a su nuevo juguetito, Bruno logra detener fácilmente a las mafias de Gotham. Pero cuando está a punto de terminar de mirarlos, amenazantemente, ¡bien feo! Le lanzan un cobarde tiro por la espalda, el cual rebota en otro mafioso. ¡Oh no! Pero ¿quién lo diría? Es ahí cuando Bruno sintió el verdadero terror, al darse cuenta de lo peligroso que es, su nueva herramienta. Y peor aún, ¿dónde fueron a parar todos esos proyectiles que desvió antes? ¡Ups! Raúdamente Batman va a parchar al mafioso, mientras que reflexiona, que él está dispuesto a todo por salvar a la ciudad. Inclusive arriesgar su vida, pero debe ser la suya, y no la de los demás. Por lo cual dejará de usar ese útil, pero a la vez peligroso, dispositivo, mostrándonos el respeto que tiene Batman, al uso de armas, incluyendo, sus propios dispositivos. Al mismo tiempo, nos evidencia su aprecio, que tiene por la vida de los demás. Un grande el muchacho, por eso tiene el privilegio, de estar al lado de Dios. En segundo lugar tenemos a, Tengo una historia para contar. Donde un grupo de amigos, cuenta su historia, de cómo conocieron a Batman, al único chico de su grupo, que nunca lo había visto en persona. ¡Ja! Lo curioso aquí, es que cada muchacho, ve a Batman de una manera distinta. Pero no porque el murciélago, pueda tomar una multitud de formas, sino que es la manera, su manera, en la que perciben al alado, bajo su propio punto de vista. Así es, básicamente, esta mini historia, debería llamarse, POV, el corto animado. El primer chico, ve al alado, como un demonio, que se mueve por las sombras. La chica lo ve, como un literal murciélago gigante. El último muchacho, lo ve como a un robot, un literal robot, o Iron Man. Si lo analizamos, con detenimiento, esto representa dos cosas. Primero, cómo de increíble y cool, se ve Batman, a los ojos de los pequeños. Y segundo, que todas representan, partes del mismo Batman. El monstruo de las sombras, representa lo misterioso, de la leyenda urbana de Batman. El murciélago gigante, representa el miedo, que busca infligir Batman. Y por último, el robot, representa la tecnología, con la que cuenta Batman. Y las múltiples herramientas, que contiene, ese baticinturón sin fondo. Por fortuna, siempre porto mi, batiaerosol, invierte carruseles. ¿Qué? ¿No llevas en ese cinturón? Paciencia para delincuentes, arlequines como tú. Pero a pesar de todo esto, al final del corto, vemos al verdadero murciélago, el cual intencionalmente, fue dibujado, con un aspecto, bastante simplón, para mostrarnos, que detrás de toda esa leyenda urbana, sigue siendo, un simple humano. Inclusive siendo vulnerable, a un humilde vidrio. El único chico, que no había conocido a Batman, por fin lo conoce, en su faceta más humana, literalmente. Lamentablemente, sus amigos, no pudieron ver a ese, el Batman real. Así que el último muchacho, por fin tiene una historia, que contar, a sus amigos. La más aburrida de todas. O puede ser que tal vez, sus amigos, nunca habían visto a Batman, en realidad, y solo querían impresionarlo. O simplemente, son todos, unos cochinos mitómanos. ¿Recuerda la frase, edgy de Batman, del lugar número 4? Pues, aquí viene, el giro de tuercas, con el primer lugar, donde tenemos, a trabajando, con el dolor. Esta historia, habla precisamente, de aquello, como Batman, tiene que lidiar, con el dolor, tanto físico, como emocional. Esta historia, se divide en dos partes, que se van alternando, entre pasado, y presente. Primero, en el presente, donde Batman, está tratando de escapar, de una cantarilla, maltrecha, oscura, profunda, mientras siente, un intenso dolor, producido, por una grave herida. No es muy sutil, el mensaje, pero hey, sigue siendo cine. La segunda, nos muestra, a un jovencito Batman, en el pasado, trabajando como voluntario, en la India, en una aldea, muy humilde, operando personas, en un hospital, tan desabastecido, que ni siquiera, tienen acceso, a la anestesia. Nuevamente, no muy sutil, con su mensaje, pero sigue siendo cine. Este trabajo, no fue elegido al azar, por Brunito, ya que quiere aprender, a lidiar con el dolor, tanto físico, como mental, viendo a otras personas, como lidian, con su propio dolor. Además de su voluntariado, consigue que una sabia muchacha, Cassandra, sea su maestra, para que le enseñe, como lidiar, con su dolor, diciéndole que existen, dos clases de dolor, uno que proviene del exterior, el cual no podemos controlar, muchas veces, y otro del interior, el cual, si podríamos tener, la facultad, de controlar. Hey, yo vine aquí a reírme, no a pensar, pero igual, está bien interesante, la charla, no lo puedo negar. Después de unos días, de entrenamiento, Cassandra le dice a Bruno, que aunque el dolor, siempre dejará una cicatriz, es mejor aprender, a convivir con él, necesitamos, trabajar, a través del dolor, o sea, que efectivamente, la frase edgy de Bruno, no era edgy, porque sí, sino que era, una anticipación, a este momento, boom señoras y señores, tráiganse todo el humo, y las copas, ya que definitivamente, podemos estar de acuerdo, de manera unánime, que esto, efectivamente, pertenece, al séptimo acte, Bruno se pregunta, como es que Cassandra, se hizo especialista, y tan experta, en el dolor, pues aquí viene, su triste historia, ella siempre quiso, ser una fakir, pero en su aldea, solo dejaban, a los hombres serlo, así que ella, se disfrazó, de chico, para poder convertirse, en fakir, cuando por fin, logró demostrar, ser una maestra, descubrieron, que era mujer, por lo que la expulsaron, de su aldea, y su mismísima familia, la echó de la casita, por ser una deshonra, es por esto, es por esto, que ahora ella, dedica su vida, a entregar su conocimiento, de manera clandestina, a los extranjeros, que los fakires, locales, rechazan, por ser extranjeros, pero si pensaban, que la pobre muchacha, ya no sufriría más, unos maleantes, han descubierto, que Cassandra, le está enseñando, la sabiduría de la aldea, a un extranjero, por lo que la amenazan, con golpearla, Bruno aparece, para defender, a la muchacha, y demostrarle a todos, que ahora puede manejar, el dolor, y ojalá, que las contusiones cerebrales, porque viejo, eso te va a alejar una marca, por mucho que aguantes, el dolor, al ver esto, Cassandra decide, echar a Bruno, ya que se siente incompetente, a pesar de todo, lo que le enseñó, dice que el dolor de Bruno, está más allá, de lo que ella, puede hacer, para ayudarlo, volvemos al presente, por última vez, y luego de, deambular, Bruno encuentra una salida, pero como si de una broma cruel, del destino se tratase, el adolorido, se da cuenta, de que aquel lugar, está repleto, de armas, la causa que inició, todo su dolor, Alfred por fin lo encuentra, y le tiende una mano amiga, para sacarlo de ese agujero, lleno de dolor, de su dolor, pero Batman le responde, despedazado, no puedo, simplemente, desgarrador, uff señores, luego de esto, creo que no tengo, absolutamente nada más, que agregar, por tratar magistralmente, el tema más, importante de Batman, el dolor, el que inició la leyenda, su leyenda, no cabe duda, que, lidiando con el dolor, merece estar, en primer lugar, señor, deme su mano, no, no puedo, creo que este video, quedó más del lado, de vivimos, en una sociedad, que de los jajases, pero espero, que les haya gustado, si es así, recuerden suscribirse, con campanita y todo, para que sepan, cuando suba, el siguiente video, pueden seguirme, en redes sociales, abajo en descripción, y en el comentario fijado, muchas gracias, por ver hasta el final, y me despido, adiós.